Me diste cuenta porque soy invisible Está bueno, Carlos, de alguna manera... No, pero tiene razón, Carlos. Pero digo, sintetiza un poco la cantidad de oyentes en este... Nosotros acompañamos el gobierno de Alberto y gestionamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible porque queríamos todos que le vaya bien al gobierno pero en las grandes decisiones teníamos diferencias y fueron expresadas. Lo que no quita... O sea, lo uno no quita a lo otro. Es cierto lo que dice este oyente. Igual pan... Aunque exagera un poco eso, los 30% de los ministerios. La cámpora. El IPF nunca lo mereció, la cámpora. Pero no te caes un poco lo que escucho, ¿no? Algunos mensajes. Tengo el teléfono estallado. No usé mi teléfono para mandarle... No, preguntas, chicos. 11-53-79-79-90. Igual no podemos pasar todos mil disculpas porque no estamos pudiendo pasar todos los mensajes. Pero no te cansa vos en lo personal, te pregunto de verdad. ¿Tener que decir hasta cuándo voy a tener que explicar a Alberto Fernández? No es como un yunque, como idea moderna, que te va a perseguir otra vez a explicar a Alberto Fernández. Está en España, ¿no? Lo quisiera poder explicar más, más veces. Uno tiene poco espacio en los grandes medios de comunicación y lo que se instalan son otras ideas que eso me cansa. Escuchar cosas que no comparto, que creo que no son así, o que son mentiras descaradas. Así que venir a hablar, a mí me gusta. Lo hice desde el secundario, a los cursos, a hablar con mis compañeros para el centro estudiante, después en el trabajo, en la facultad. Ir a hablar con la gente no me disgusta. ¿Decías que Fede, perdón? No, no, que decía mentiras descaradas. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál? Porque si no hay motores de cosas así, son mentiras. Del gobierno de Alberto. Bueno, una cosa concreta que no es cierta. Que la Cámbora manejaba YPF. O que tenía el 30% de los ministerios. O que... Bueno, tenía... Un ministerio. Un ministerio, pero tenía organismos importantes. ¿Y los organismos que... Dos organismos. ANSES, PAMI, parte de YPF, sí. Quizá no manejaba la... ANSES y PAMI. Bueno, a las líneas argentinas. A las líneas argentinas había un equipo profesional. La política energética tenía una ascendencia importante. De hecho, no vamos a recordar, porque la rígida es el episodio famoso de Basualdo. Es muy largo, pero tenía una ascendencia importante. De hecho, Guzmán dice que no podemos dar tarifa porque el kirchnerismo no quiso, no lo dejó. Bueno, entonces, ¿el gobierno era kirchnerista o el kirchnerismo estaba en contra del aumento de tarifas? Bueno, es interesante. Lo que digo es complejo. Formamos parte del gobierno, apoyamos al gobierno, trabajamos. Porque la otra cosa que decíamos es que le poníamos palos en la rueda al gobierno. No, apoyamos al gobierno, gestionamos, trabajamos para que al gobierno le vaya bien. Le votamos todo en la Cámara de Diputados. Bueno, pero no le votaron el acuerdo con el Fondo. Salvo el acuerdo con el Fondo. Bueno, porque ahí es donde están las diferencias. Bueno, pero para el gobierno era un palo en la rueda. Después podemos discutir si estaba bien o estaba mal esa ley. Ahora, era un palo en la rueda. Según el expresidente Alberto Fernández. Pero estamos discutiendo, parece que es pasado, para mí sigue siendo presente, porque es una de las causales. Pero lo que veo, quiero ser muy honesta, es como, ¿sabes cuál es el daño del kirchnerismo? Que generó un nivel de anti-kirchnerismo que permite que hoy mi ley haga cualquier cosa. Porque hoy está basado más en creer si al gobierno le va a ir bien o mal, que si no vuelve el kirchnerismo. ¿Sabes qué? ¿Me hace acordar? ¿Se entiende el concepto o es complejo? Sí, sí, bueno, pero, ¿sabes qué? No, le está pensando más que complejo, pelotudo. Está pensando, ya me puso cara de eso. Sí, 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 lo vi, lo vi, le vi la cara, le vi la cara. Pero vale decir todo, Mariano, acá. No son momentos para tirar vasos, no se puede. Que puede sonar brutal, pero es como con el peronismo y el antiperonismo. Y esto que vos decís, que ahora justifica cualquier cosa, después vinieron dictaduras, después de los peronismos, del gobierno de Perón, del gobierno de Cámpora y de Isabel y de Perón. Y dictaduras tremendas, que con la excusa del antiperonismo hicieron cualquier cosa. Entonces, cuando me decís esto, en nombre del antiperonismo y con tal de que no sea Perón, admito cualquier cosa. Y es lo que está empezando a pasar ahora. Pero, ¿no hay algo de eso? ¿No sentís que está pasando algo de eso? ¿Con tal de que no vuelva el kirchnerismo? Nada, vamos, hay que bancar a Milley porque si no... En las elecciones no tengo dudas que pasó eso. Ahora, en la gestión de Milley tenemos que revertir eso. Déjame preguntarte por Aerolíneas en lo recontra personal. Le mando un saludo y un beso a todos los laburantes de Aerolíneas. Prácticamente la única... Me tengo mucho miedo al avión, la única línea que viaja. No, 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 acá se habla muy bien de los trabajadores de Aerolíneas. No, los amo, los amo. O sea, hace más de 10 años la conocí a Romina. Mucho más, sí. Llorando arriba de un avión, decir la verdad. No, decir la verdad, Mariano. Bueno, participando de una experiencia que tenía Aerolíneas de hacer perder el miedo a volar. Sí, en un simulador de vuelo. No, no, sí. Y perdiste, ¿no? Y terminaste con un... Bueno, en Aerolíneas vuelan. Es la única aerolínea donde la gente te da... O sea, te da vuelo, le hiciste comida y te dicen, quédate tranquila, qué sé yo. Y es la única aerolínea que viaja a todas las provincias del país. Sí, bueno, sí, 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 pero digo que son unos campeones todos. Que vuelan, aunque no sea conveniente comercialmente. Y es la única aerolínea que, aunque pierda plata, va a China a buscar vacunas o insumos médicos. Es la única aerolínea que llevó soldados a Malvinas cuando tuvimos conflicto bélico con Inglaterra. Y cuando fue privada, ¿vos sabés que Aerolíneas Argentinas cuando fue privada se usó? ¿Los españoles lo usaban para llevar tropas a Irak? No sabía. Yo no lo sabía. Bueno, es un instrumento fundamental, es una herramienta de logística que un país como el nuestro, además, con las dimensiones que tiene, no puede resignar. Y cuando Aerolíneas fue privada, me adelanto a la conversación en alguna pregunta. Cuando Aerolíneas fue privada, porque ya lo vimos esto en los 90, Aerolíneas fue privada, y muchas provincias se quedaron sin vuelo. Hoy hay 21 ciudades en la Argentina en las que solo va Aerolíneas. Si la privatizamos, ¿cuántas de esas ciudades se van a quedar sin vuelo? Ahora, te hago una pregunta respecto a Aerolíneas y la privatización. Digo, alguna de las cosas que se dijeron en este gobierno, ¿no? Alberto Venegas Lynch, la idea de dársela a los empleados y, bueno, que básicamente sería privatizar la Aerolínea de Bandera, diciendo que la iniciativa era una iniciativa del padre, que adoptó Miley y cambió los incentivos por completo. Bullrich dijo, las empresas tienen que financiarse, no dijo que quiere privatizarla, pero la definió como un gasto que utiliza una cantidad minoritaria de personas y propuso desregular el mercado aerocomercial. Y Macri dijo, ¿hasta cuándo nos van a seguir robando? ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? Si no es sustentable, Aerolíneas tiene que privatizarse. Esto se discutió ahora. No es mentira eso, porque finalmente, después de mucho trabajo, pandemia mediante, macrismo mediante, política de cielos abiertos con las low cost mediante, desinversión mediante, finalmente Aerolíneas terminó en el año 2023 sin pedirle un solo peso al Estado y ganando 32 millones de dólares. Así que ese argumento se lo sacamos. Pero aunque perdiera... ¿Y esto por qué tenemos que subvencionar a los que no viajan, a los que no viajamos, a los que están viajando? No, pero qué mentira que Aerolíneas le sirve solo al que viaja. Cuando Aerolíneas transporta médicos, transporta profesores, transporta artistas a una provincia, transporta inversiones, empresarios, ¿le sirve solo al pasajero, a Aerolíneas? ¿O le sirve al hotelero, al comerciante, le sirve...? Eso es medio intangible. No, es tangible, está medido. ¿Cuántos profesores, cuántos inversores, cuántos...? Bueno, hay una ciencia que mide el impacto económico... Por suerte está poniendo el programa porque me está por matar. Por suerte tiene el vaso medio chico. Sí, igual trajo unas tortas espectaculares a tus colaboradores. Aquí le agradecemos para que está ahí. A Lucía. Lucía, una campeona, trajo unas tortas espectaculares. Luz, es mi mejor amiga a partir de hoy. La vamos a comer mañana, busquemos una heladera mañana con casicitos. Sí, un candado y un candado. Sí, dale. No, se puede medir el impacto que tiene sobre el Producto Bruto Interno una actividad. Sí, eso sí. Se mide. Y además tenés otros indicadores que son más objetivos que las mediciones que tiene algún margen. ¿Sabés cuánto paga de impuestos Aerolíneas? Mucho más de lo que recibió en todo este tiempo. O sea, mientras estuvo funcionando en manos del Estado, pagaba impuestos que significaban más plata de la que el Estado después le daba para seguir sosteniéndola. Con el servicio que presta. A nadie se le ocurriría decir, ay no, una escuela solo le sirve a los que van a estudiar y entonces no hay que... pierden plata las escuelas. ¿Sabés cuánta plata? Bueno, hay algunos que están muy cerca de ese pensamiento. Sí, más o menos. Sí, sí. Van hacia... con los vouchers, eso, van hacia esa dirección. Mi ley va hacia esa dirección. Pero la gente con sentido común entiende que no, que la educación es importante. O no, la policía nos cuesta carísima. A nadie se le ocurre decir eso. ¿Cuánto cuesta sostener una comisaría? Y los patrulleros y la nafta. Perdemos plata, ¿no? Que cada uno se pague su seguridad. Y que el mercado lo resuelva. Lo tangible y lo intangible. Cada uno entiende que hay un policía que lo cuidará o no. Pero esa es la ideología del delirante que nos gobierna, que hasta admite en su ideología que se puedan comprar y vender órganos o comprar y vender chicos, porque todo está en el mercado y todo tiene que ser libre y desregulado y el Estado no tiene que estar. Y piensa que es anarcocapitalismo y eso es capitalismo salvaje del más brutal y peor que hasta los liberales más ortodoxos y de su principio dejaron de lado y el Estado se mete porque si no se producen desigualdades brutales, se produce una sobreexplotación que termina con conflicto social y violencia. ¿Y por qué quiere privatizar aerolíneas? Porque es un dogmático. Quiere privatizar todo. ¿Vos crees que la quiere privatizar aerolíneas? ¿Querés que la quiere privatizar? Sí, lo dijo expresamente, lo puso en un proyecto de ley. Sí, está en el Estado, está bien. Pero bueno, hay algunas empresas que dicen que, bueno, hay que ver si... No sé, yo me guío por lo que dijo en la campaña, lo que dijo en los medios, lo que escribió en el proyecto de ley. Sí, estoy convencido que quiere privatizar todo. Y con eso juntar algunos dólares para sobrevivir y que el mercado defina todo. O sea, que el libre mercado se ocupe de las relaciones sociales y que si alguno se tiene que morir, se muera, como decía Macri en la pandemia. Y sálvese quien pueda. A mí no me gusta esa sociedad. A mí no me gusta ese modelo de país. Y creo que no es el modelo de país que el modelo de capitalismo que existe en el mundo. No existe. Ahora, Mariano, Ricardo, le prometo que ya te liberamos. Creo que te venían a buscar. Ya te dejamos y terminamos el programa. Pero, digo, ¿algún mensaje optimista para un 30 de enero? ¿Con cuánto? ¿31, 9 por lo menos? No, porque Maderna te escucha y dice, todos morir, todos morir, todos morir. Algo, digo, mañana entra esta ley de 40 horas donde no parece que vaya a pasar otra cosa que aprobarse. Hay quienes no nos resignamos y el pueblo siempre vuelve. Siempre vuelve. Recién recordaba la última dictadura militar y ahí parecía imposible. Era mucho más brutal lo que pasaba. Bueno, económicamente muy parecido. Vos lees el discurso de Martínez de Hoz y el de Caputo o el de Sturzenegger. Son iguales, desregular, el estatismo agobiante y que, como era, achicar el Estado, agrandar la nación. Todas las cosas que se hacían en la dictadura y brutal en la represión. En esto, Bullrich, la verdad que es la farsa de aquello, ¿no? No quiere decir que no haya que tener cuidado y precaución. Pero los pueblos siempre vuelven. Aún de las peores noches. Mariano Recalde, muchísimas gracias.